A continuación Así que usted verá, mamá, usted verá si quiere repetir no solamente una historia, sino dos Que yo me case con un mariachi, que por eso mi familia no me vuelva a ver Si Macías sintiera un poquitito ese rechazo que tú tanto dices, él no te buscaría más Pero seguramente a Macías tú le estás diciendo lo mismo que me dices a mí Que yo soy simplemente un amigo Tú ve por tu lado, yo por el mío y así me dejas vivir Lunes, jueves a las 8 p.m. hora del este Solo por nuestra tele ¡Gracias!